Hola, soy Claudio. Tengo un bingo en el Torino para una operación de cadera, que me está complicando mucho la vida, entonces lo invito a todos, si es que pueden cooperar, sería muy bueno para mí. Artista invitado, buenos premios y cosas para comer, para todo, así que súper bien atendido, todo bien. Nunca está de más ayudar un poco y una por otra, uno un día y otro puede ser otra vez.